... Amigos, buenos días. Mi nombre es Alomón de Mercado. Estoy hablando de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Quiero comentarles que voy regresando de la ciudad de Querétaro, donde tuve una experiencia maravillosa al lado de Francisco Añáñez. Ahí me entregaron mi certificado, lo cual me hace sentir muy orgulloso y muy contento. Creo que voy por buen camino. Adicional, también a Francisco nos entregó más herramientas para seguir haciendo esto de hablar delante de las cámaras, delante de la gente, como tiene que ser, con una expresión correcta, con nuevas técnicas, nuevas herramientas. Y también algo que me quedó bien clavado fue que él no solo quiere que hables bonito, que te actives, que enamores a las personas. También él lo que nos está invitando es a ser congruentes entre lo que piensas, con lo que dices y con lo que vives. Entonces, para que si tú estás hablando de superación, de libertad, de paz, de felicidad, realmente la vivas. Que por cada uno de los poros de tu piel se transmita eso, que tú estás comunicando con tus labios. Entonces, él nos invitó a la congruencia. Y para eso nos hizo una dinámica que en lo personal a mí me ayudó de manera increíble. Él nos ayudó a través de esta dinámica a unir los puntos, entender que el pasado es por alguna razón situaciones de conflicto, traumas, complejos que hayas vivido en tu pasado, pérdidas, simple y sencillamente son pasos. Y él ayudó a lidiarnos para que vivamos nuestro presente y así consolidar nuestro futuro. Entonces, la verdad, en lo personal, esa dinámica fue excelente y me llenó de una paz, una tranquilidad que tenía mucho tiempo que no sentía. Muchísimas gracias Francisco por eso. También quiero aprovechar y felicitar a cada uno de los compañeros que en este evento recibieron su certificación. Omito los nombres para no olvidar alguno o cometer algún error. También quiero felicitar a aquellos que no estuvieron en el evento, pero que también ya se certificaron. Créanme, van por buen camino. Ojalá y sabemos que estuvieron ahí con nosotros en espíritu. No me queda más que agradecerles muchachos. Muchísimas gracias por su tiempo. Agradezco la atención y los invito a que sigan creciendo. No solo como conferencistas. No solo como personas que les gusta hablar ante el público. No solo como oradores. Que sigan creciendo como seres humanos, como padres, como esposos, como hijos. Que sigan creciendo como lo que son, esencia divina. Muchísimas gracias de mi parte. No me queda más que decirles, bendecido y agradecido.